hola bienvenidos a la unidad 5 de fama páginas 70 y 71 de su libro esto lo van a realizar en el libro quien lo tenga, quien no tiene que realizarlo en la libreta contará como firma lo mismo pasa con el ejercicio número 2 habrá que leerlo hay que identificar los famos de fama Bruce Willis, Ray Charles, Paula Radcliffe, Albert Einstein y Agatha Christie ahora vamos a hablar de la parte importante de la lección que es el Grammar Today we are talking about the birth cuth, cuth We have rather some points about this topic including the birth cuth is a modal birth cuth doesn't need an auxiliary to work cuth works with the birth in the normal form cuth has its negative way, could not, that it's equal to, it couldn't and could make a question and it works before the birth cuth is the past of the verb can bien, el verbo cuth es similar al verbo can en pasado lo cual lo convierte en un verbo modal ¿qué sabemos de los verbos modales? bueno, estos verbos trabajan sin auxiliares ¿ok? y van o trabajan con el verbo normal solito se niegan solos y la forma negativa del cuth es could not or couldn't hace preguntas, también genera preguntas pero debes colocarlos siempre antes de el sujeto sujeto aquí, en lugar de verbo es sujeto ¿ok? y ya lo mencioné es el pasado del verbo can vamos a ver algunos examples let's see some examples we have rather some positive sentences ok, number one I could get my book out of the school before the contingency pude sacar mi libro de la escuela antes de la contingencia Andy could sing very well when she was young Andy podía cantar muy bien cuando era niña we could play soccer in the yard podíamos nosotros jugar al soccer en el patio como les mencioné hace un segundo el could funciona de igual manera para todos los sujetos y trabaja con los verbos colocados en su forma normal usualmente trabaja con expresiones de pasado ya que repito, es un verbo modal en pasado o puede funcionar como el pasado de can in the negative way in the negative way we have rather for example I couldn't swim in the ocean Luis couldn't dance in the party and they couldn't pass the test indicando habilidades que no pudieron hacerse en este caso, inhabilidades no podían nadar en el océano Luis no pudo bailar en la fiesta ellos no pudieron aprobar su examen todo esto en pasado ahora vamos a ver la forma interrogativa we have rather questions and it's all the time in the questions you have to put the auxiliar this case could before the subject could just write at the age of four podía just escribir cuando tenía cuatro años este tipo de preguntas son una yes no question y se deben responder con un sí o con un no o con denominadas short answers yes, she could no, she couldn't ok en teoría esa es toda la parte gramatical pero no podemos avanzar sin hacer la comparativa de el can versus el could repito, el can es el verbo poder en presente y el could es subsimilar pero conjugado por así decirlo en pasado nos ocupamos para expresar habilidad en presente y habilidad en el pasado I can speak four languages he could play football when he was a kid cuando era un niño eso quiere decir que es un pasado va bien además de habilidades para posibilidades alcohol can cause cancer presente pasado a lot of crime could be prevented mucho crimen pudo ser prevenido o inclusive para pedir permisos aunque aquí ya no funciona como como un pasado sino como una forma más educada o cordial de solicitar algo un permiso de manera puntual bien esta unidad contiene de manera muy puntual dos grammars que es el de could y el de los adjetivos y adverbios de manera entonces vamos a analizar primero que nada sabemos bien que es un adjetivo sabemos que son las palabras que se utilizan para describir algo o alguien bien sabemos también de manera muy puntual que los adjetivos van siempre antes de la cosa como en el ejemplo de aquí that is a beautiful jacket colocamos el adjetivo antes o los adjetivos trabajan también de manera muy puntual adelante de el verbo to be por ejemplo that jacket is el verbo to be aquí y adelante beautiful debemos saber también de los adjetivos que funcionan de igual manera tanto para singular como plural es decir no tenemos que pluralizarlos únicamente colocarlos de manera regular I have a trendy shirt tengo una sola camiseta que está a la moda o I have trendy shirts tengo varias camisetas que están a la moda en teoría esto lo saben perfectamente bien lo hemos estudiado en clase no deberían tener problema con esto ahora vámonos con la parte de los adverbios de manera los adverbs of manner que se utilizan para esta vez no describir eh personas o cosas sino que se usan para describir las acciones las acciones o los verbos lo cual nos indica que debemos utilizarlos después de cuando tenemos un verbo por ejemplo it works slowly no decimos it works slow sino it works slowly she cooks badly ella cocina mal o malamente she drives carefully él conduce con cuidado my mom sometimes speaks angrily mi mamá a veces habla molestamente si se dan cuenta tenemos aquí estos adverbios de manera que vienen o salen de un adjetivo por ejemplo bath careful angry and slow cuando lo escupamos para describir una cosa van después del verbo y se les pone la terminación l y forming adverbs from adjectives aquí hay algunas reglas de manera muy puntual para convertir los adjetivos a adverbios la mayoría siempre se ocupan colocándoles la l y griega adelante cheap cheaply quick quickly strong strongly a excepción de los que terminan en y cuando tengamos un adjetivo que termina en y vamos a reemplazar esa y con la i latina y agregaremos el i como por ejemplo ready readily marry merrily easy easily si el adjetivo termina con le vamos a tener que reemplazar esa e con la y únicamente sustituyendo la i por la y como por ejemplo understandable understandable understandably forcible forcibly possible possibly nuevamente estos se ocupan para describir acciones se colocan después de el verbo algunas otras reglas si el verbo termina con i se tenemos que agregarle además a doble l e y a excepción de public que de public pasaría publicly tenemos idiotic idiotic trágic trágic basic basically y tenemos por aquí de manera muy puntual los denominados adjetivos adverbios irregulares que se ven mejor en esta tablita que en la mayoría de los casos no cambian fast fast hard hard late late easily easily perdón early early disculpen early early I'm so sorry pero el único que cambiará será de good a well digamos que este es en realidad el irregular porque cambia su manera completamente y estos que no cambian that's it for today thank you very much for watching subscribe to the channel like the video no that is no possible in youtube and leave a comment right there thank you very much goodbye